Ok mis amigos, tenemos esta 97 Nissan Pickup Aquí tenemos el Swivel Control Vap Para identificarla, pues yo tengo aquí el diagrama Veo los colores y me doy cuenta de que la válvula va aquí abajo, es un selenoide Entonces, y aquí de este lado está la válvula que activa el selenoide Entonces, en otro taller, le cambiaron estos selenoides Le cambiaron el del Porsche, le cambiaron otros tres selenoides Que son parecidos Entonces, al cliente le recomendaron quitar todo el intake para quitar esta válvula Pero pues realmente no es recomendable mis amigos No es necesario más bien Yo utilizo este tipo de rachita, tipo desarmador de cruz Primero hay que quitar este bracket Y pues aquí maniobrando y batallando un poquito Es posible quitar la válvula del Swivel Control Vap Esta en los carros nuevos, pues ya este es un tornillo de cruz En los carros nuevos es el Stutt Control Vap Cambió de nombre, pero originalmente era el Swivel Aquí está, por la hoja Gracias por ver el video Gracias por ver el video